Hola amigos de Fuego Marketing La Carbonería, hoy nos vamos a hacer en nuestra super castañera de huevos, nos vamos a hacer unas setitas, un sitake, que lo vamos a aderezar con unas migas de queso de cabra y un poquito de orégano, un plato súper sencillo y que te puedes quedar con todos tus colegas. Un poquito de aceite en spray, castañera, como os he dicho, y vamos echando los sitakes, los vamos a dar un golpe en la castañera. Vamos a sacarla aquí de nuestro platito y mirad como suena. Esto se ha hecho prácticamente crema y ahora lo que hacemos es, vamos a ver el toque de sal y de orégano que nos guste. Un toque de orégano y un poquito de sal por encima, plato sencillo, que tardéis dos minutos en haceros un aperitivito para vuestros amigos en casa, ya sabéis con la castañera que podéis comprar en FuegoMarker.com y con el carbón de fibra de coco de Cobrasa. ¡Gracias!